¡Puede meter el cintro! ¡Esto es para ganarlo! ¡Gol! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El primero del partido! ¿Qué habrán comido antes del partido? Porque le pegó con alma y vida y fue un golazo. Entretenido hasta ahora, aún así no estamos. ¡Puede meter el cintro! Recuperan el balón, algo pueden hacer. ¡Maravillosas están los goles memorables y los que se quieren olvidar inmediatamente. Este es uno de esos. Señores, no hay que lamentarse más. Ya está, ya pasó. Fue gol en contra, fue sin querer. Eso está claro porque nadie se quiere hacer un gol en su propio arco, pero este sucede en las mejores familias. Si les cuento los rostros que veo en las tribunas que todo porque abiertos por el gol en propia puerta. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Qué buena defensa! ¡Aplausos! Se ha quedado bien con la pelota después de esa acción. ¡Se acaba de armar la escapada contra el arco rival! Y cambia de posesión ante el ataque. ¡Ahí está! ¡Calentamos la garganta! ¡Empezamos a gritar o no! ¡Aplausos para el keeper! ¡Tremendo lo que ha hecho el arquero! Hay dos goles de diferencia y hay una posibilidad de acortar distancias. ¡Uh! ¡Qué fácil se lo llevó! ¡Esta es pelota de ellos! Y en este instante en la cancha hay un solo equipo. Los Black Cat, los dueños de la pelota. Yo creo que la recuperación del balón es muy rápido, controlan bien el campo de juego y por eso van ganando el partido. Ahí va despejando. Muy buen pase entre líneas, gran visión. ¡Qué buen pase metió! ¡Gol! ¡FORMIDABLE LA COMBA! ¡Increíble actuación en la primera parte para este conjunto que ha dominado con mucha comodidad! ¡Gol! 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 Sin problemas para llegar a esa pelota. ¡Han logrado despejar el peligro! ¡Gol! Qué manera de perder el balón Alejando el problema El por tiro Buen pase Atento por acá puede haber peligro Y con estos disparos Pretenden hacerle daño Atacando por el costado Black Cats El centro es una joya Llegó la Bochalar y la rechazan Ahí tiene para centrar Buen corte justo a tiempo Nada sería mejor que un contraataque En esta situación Ahí se levanta de su silla El árbitro administrativo Nos está mostrando el cartel Que dice que se juega un minuto más ¡Bel bombazo! El central del partido Que señala que hemos llegado Al final de la primera parte 3 a 0 a la pizarra Termina la primera parte Hubo dos en la cancha Porque parecía que solo uno Estaba jugando Muchas dificultades Para seguir el juego Y parece que estuviera Desaparecido de la cancha ¡Gracias! 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 Con Black Cats dominando la pizarra Comenzamos el segundo tiempo Y nos ponemos las pilas Arrieta Ángel Hacen bien sacándola del peligro Unión que busca abrirse espacio Para el costado Alejando la pelota Se viene y no deja de avanzar ¡Cuánta clase! Buscó el ángulo Y se le escapó La quiso ajustar tanto en el ángulo Que perdió la oportunidad Cortando bien ese balón Y no queda de otra Si quiere jugar Tiene que bajar a buscar la pelota Tremenda forma de llevarse la chimbomba No parecía para tanto El árbitro dejó seguir Bien pasado este balón Acá hay peligro Maravilloso El arquero en este estuvo de cátedra Es un maestro Ya pasó el peligro No hay problema Marito Y se le van a acercar A mostrar una trajita amarilla Bueno Creo que se pasó un poquito Y se la merece Tsunami de oportunidades en el área Ángel La bocha del primer poste Ha parado muy bien esta pelota Y esto Y es noticia Con la písima forma en la que estaba Buena posibilidad para una contra ahora Dirección de pase Le pega el arco Ha sido una verdadera pena Ha quedado muy cerca De hacer baño esa jugada La contra No logran capitalizarla Ángel El jugador que ha perdido la pelota Pero ahora no hay dueño Esa pelota promete Impresionante Simplemente impresionante Hay que reconocer Que el defensa Ha hecho su tarea Lateral Le ha quedado bien la pelota Esta jugadora Gol Ahí está el Marito Cerca Ahí está Ojo Era ventaja de 3 Ahora 2 No creo en el milagro Ni con un lazo Lo pueden agarrar Una carrera Impresionante Está solito Para marcar Y por ahora El marcador 3 a 1 Era una jugada Que prometía Pero la han cortado bien Atacándose En el Union Quiere meter pelota al área Y el centro Que termina encontrándose Con las manos Del arquero Y miralo Cómo se va El arco rival Prueba a pegarle El arco Y la arquera Que se queda Con la pelota Y nada Que preocuparse Se viene Disparo Una tapada Bastante fácil ¿Lo creen? Acaba de desperdiciar Una gran ocasión Creo que yo hubiese He hecho lo mismo Pero ojalá Que hubiera ido adentro Ojo Que regaló la pelota Pelota desviada Se viene Tiro de esquina Se frustra El córner Gran corto defensivo Vidal Tiene oportunidad De cruzarla Cabo en centro Levantó Hace bien Sacándola del peligro Y nos estamos metiendo En los últimos 15 minutos De partido Qué gran servicio Se aleja el peligro Se aleja el peligro del área Han rechazado el balón Vidal Entra bien Pero no se queda Con la pelota Ángel Quedan 8 minutos Por jugarse Ángel Arrieta Se les está escapando La pelota Cuando bien venían Armando el juego Se acercarán al rival Atajado Maravilloso Se estiró Todo lo que daba Señores Esta jugada Esta parada Del arquero Hay que mirarla Muchas veces Porque es Extraordinario Aleja La pelota De su portería Un disparo Muy lejano Sigue ganando Terreno Con la pelota Ahí está el tiro Y al portero Le cayó Nada más Que un peluchito Parecía Le están sumando Dos minutos De agregado Llegó La bochalar Y le rechazan Ahí está De nuevo Quedándose Con la pelota Un maravilloso Bloqueo Hasta acá llegamos El equipo local Ha recibido Un golpe durísimo Hoy Directo a la cama Y sin cenar Bueno Una vez que terminó El partido Es fácil hablar Pero En un principio Nosotros no creíamos Que iba a haber Tanta diferencia De gol La verdad Que la diferencia Estuvo mal Y se salvaron De muchos más De muchos más Gracias por ver el video.